hola hola cómo se encuentran espero que estén bien asegúrense de suscribirse si eres nuevo en el canal pero vamos a empezar con este proyecto para hoy este proyecto va a ser pues un engrabado en aluminio en una página de aluminio pero lo voy a pegar en la página de aluminio la voy a pegar en un canto de madera que tengo en la es para decoración para mi casa para mi sala así que no para mi sala pero para una área que yo tengo con unas sillas así que voy a hacer esto para decoración pero lo que quería darles también un truquito de cómo hacer esto de una manera fácil y que a la misma vez no tengan que gastar mucho material tratando de descubrir su máquina lamentablemente aunque usted tenga su máquina calibrada hay veces que la máquina cuando usted va a ser el engrabado o te sale muy para la izquierda o te sale muy para la derecha muy para arriba muy para abajo y usted gasta material y tratando de descubrir dónde es que tiene que poner pues lo que tiene verdad así que de la manera que yo lo voy a hacer es muy sencilla yo tengo este cuadrado que simula el aluminio que voy a tener verdad y esto es lo que voy a hacer en grave ahora mismo yo lo tengo en pen en lápiz pero lo voy a cambiar luego que descubra dónde es que voy a poner mi aluminio verdad voy a cambiarlo a engraved pero por ahora quería enseñarles que lo tengo en pen así que vamos a ir vamos a coger estas dos cosas verdad y vamos a darle a cast perfecto vamos a darle make it y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el diseño no me voy a olvidar de mi aluminio mi diseño lo voy a poner en el medio o sea yo en el medio es 6 y 6 y más o menos aquí está perfecto ahí me gusta ponerlo en el medio así es más fácil descubrir pues tus líneas no sé si me explico pero ya que tengo mi aluminio verdad supuestamente en el medio y lo voy a lo que vamos a hacer es continuo aquí vamos a buscar vela los materiales vamos a poner paper de papel vamos a escoger laser copy paper es un papel regular verdad vamos a darle don y aquí te dice que ponga no importa qué lápiz usted ponga que tenga de cualquier lápiz que usted tenga de cricolor va a funcionar es solamente para dibujar las letras y saber dónde es que van a estar ubicadas y nuevamente dejarnos llevar así que esto es lo que vamos a hacer ahora y luego vamos a cambiar obviamente por la de en grave y aquí no vas a tener absolutamente nada así que vamos a ir a la máquina y les voy a enseñar qué vamos a hacer aquí les voy a enseñar lo que vamos a lo que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer yo tengo pues ésta estas cosas aquí este es el canto de madera que tengo extra que me sobró de otro trabajo este es la pega que voy a utilizar para pegar el canto de metal o aluminio pero esto está este color blanco voy a pintar mi tabla más de madera verdad que quede bonita porque ahora mismo tiene muchos raspados y lo que tiene literalmente es un tiene algo como mate por encima eso esto le va a dar un poco más de brillo sólo voy a echar esta pintura blanca encima estos son los dos aluminios que yo tengo que son de cricolor pues les voy a se los voy a poner en el link es un metal literalmente bien flaquito y súper literalmente de usted lo puede doblar es algo bien 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 flaquito y ahora mismo lo tiene un tipo de plástico por encima para que no se dañe pero aquí está el de esto y este es el la caja de donde viene es compatible con un fondo en eso esto es muy 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 bueno saberlo y pues como pueden ver aquí está el canto de metal y te dice par de instrucciones vienen dos como pueden ver vienen dos cantitos de metal por cada paquete y vienen en diferentes sizes diferentes tamaños pero este que voy a utilizar es este que me cabe aquí y yo lo que voy a usar es que lo voy a pegar aquí pero como les decía que vamos a hacer ahora es que vamos a poner este canto de papel verdad lo voy a poner aquí para que mi máquina pues corte el el rectángulo y me dibuje donde donde lo va a hacer de esta manera lo que vamos a hacer después que corte es poner esto en el pues en el hoyo que haga y así sabemos exactamente dónde va en nuestro diseño y no tenemos problema de estar gastando así que vamos a empezar voy a utilizar la strong grip porque es la más fuerte esta está bastante usada pero todavía se puede usar y como quiera tengo que pegarle tape al pedazo de metal para que no se me mueva pero vamos a empezar usted debe tener uno de estos bolígrafos de cricard e inclusive viene uno con la máquina cuando usted la compra así que es el que voy a utilizar nada afuera de lo común disculpen déjenme moverlos discúlpenme perfecto va a ser dos operaciones la máquina va a cortar el rectángulo y va a escribir lo que tengo aquí realmente no me interesa tanto lo que describe lo que me interesa más es saber dónde está el rectángulo y así nos podemos dejar llevar como pueden ver aquí está el rectángulo puedo ver que quedó el diseño un poco más para la izquierda así puedo dejarme puedo dejar saber que cuando ponga esto tengo que mover ahora el diseño un poco para la izquierda para que queden en el mismo centro así que yo lo que voy a hacer es voy a sacar mi canto de papel y aquí voy a poner disculpenme nuevamente aquí voy a poner el canto de metal pero antes de hacer eso tengo que sacarle el film porque esta vez si vamos a hacer el engrave ubíquenlo de cierta manera de que quede idéntico al papel que sacaron en mi caso ahí esta perfecto este rectángulo lo vamos a ignorar pero si usted necesita saber si lo está ubicando bien coja su rectángulo lo cambia de lugar y lo pone esto solamente para dejarme llevar usted nuevamente no necesita hacer todo esto que estoy haciendo yo movimos otra vez el rectángulo y aquí tenemos nuestro diseño ya estamos ready para grabar así que vamos a darle continuo esto es un poco complicado lamentablemente porque como ya le habías dicho anteriormente por más que su máquina esté calibrada se hace difícil saber si realmente va para la derecha o para la izquierda es bien complicado lamentablemente y a veces uno pierde tanto material con esto pero ya estamos aquí en materiales vamos a coger aluminio y te dice que lo que tienes que utilizar es la punta 41 vamos a ir a la máquina nuevamente y les voy a mostrar pues ya que estamos aquí le puse un poco de tape al lado de mi de mi aluminio cogí painters tape este tape azul que puede conseguir en cualquier tienda se lo pegue a su lado para evitar que se mueva voy a poner aquí pero antes de ponerla le tengo que tengo que cambiar mi cuchilla por la número 41 usted puede ver puede ver aquí que dice el número 41 esta es la que vamos a utilizar perfecto ahora sí vamos a ya que pusimos la tarjeta ahora le vamos a dar el diseño de cricut y va a empezar a grabar mis amigos esto quedó perfecto tengo que limpiarlo un poco no lo voy a soplar porque van a ir todas las partículas a todos los lugares así que no lo voy a limpiar pero esto quedó muy bonito definitivamente y quedó perfectamente donde yo lo quería nuevamente lo tengo que limpiar está sucio tener las partículas del aluminio pero traten de no soplarlo porque se van a ir por todos lados inclusive en tu tarjeta así que cuando lo limpia es más volver para atrás voy a volver para atrás para enseñarles pero quedó espectacular me encantó muchísimo como quedó pero mientras esperaba déjenme echarles un poco hacia acá mientras esperaba empecé a pintar mi tablita con el color que les dije blanco así que me va a tomar un poco de algunas manos pasarles pero ya empecé a pintar así que vuelvo vuelvo en breve y les enseño cómo está quedando todo pero nuevamente lo que estoy haciendo aquí es pintando tengo esta brochita pequeña y estoy pintando con esta pintura que es de acrílica que es de acrílico usted puede conseguir cualquier pintura y si lo puede hacer spray mucho mejor y no es mucho más fácil pero voy a limpiar esto voy a terminar de pintar y les enseño qué voy a hacer ahora perfecto regresé ya tengo esto limpio esto pintado tuve que esperar a que se secara para entonces poder seguir pero aquí pueden ver cómo quedó no sé si lo pueden ver quedó súper súper chévere nuevamente yo lo que hice fue que con una papel toalla lo limpie un poco por encima para que el aluminio que se cortó no se me fuese volando y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí usted puede hacer lo que usted quiera con su verdad con con su diseño pero yo quería algo sencillo en mi mesa así que esto para mí es perfecto ahora yo lo que voy a utilizar es esta pega para pegarlo en la madera esta parte tiene que ser bastante rápida porque esta pega seca bastante rápida así que tenemos que hacer esto lo más rápido posible y ubicarlo pues ubicarlo bien ahora sí vamos a ponerle la pega y así quedó nuestro sign verdad para mi casa nuevamente usted puede hacer lo que usted quiera y puede pintarlo como usted quiera pero esto es algo sencillo para mi casa así que si usted le gustó este vídeo denle like compártanlo y como siempre dios les bendiga no olviden suscribirse ah 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 ah